Hoy vamos a hablar de Dani Alves, claramente reconocido ex futbolista con pasado histórico en el fútbol mundial, años en su selección, emblema del Barcelona de Pep, siendo el mejor socio de Messi y a su vez el segundo jugador más ganador de la historia. Pero como es de público conocimiento, a los brasileños les gusta la noche y eso, combinado con el fútbol, a veces puede jugarte en contra. De la mano de mi amigo y abogado, el doctor Ulises Pellicer, analizaremos la situación que atraviesa el futbolista. Tenía que ver con un incidente llevado a cabo en una discoteca en Barcelona. La discoteca se llamaba Sutón. La denuncia fue llevada a cabo por una joven de 23 años que había afirmado en su momento haber sido agredida sexualmente por Dani Alves. En cuanto a la descripción del ataque, lo que detalló fue que el jugador la forzó a mantener relaciones sexuales no consentidas. Describió con precisión lo sucedido incluyendo tocamientos y penetración sin consentimiento. Tras el incidente, la joven lo que había hecho fue salir del baño, porque esto se desarrolló en el baño VIP de la discoteca. Se lo contó a sus amigas, quienes la animaron a ella a informar a los empleados de la gran discoteca y posteriormente la misma activó el protocolo de actuación para estos incidentes. Se llamó a la policía, luego la víctima fue trasladada a un hospital para revisión médica y la recopilación de pruebas forenses, las cuales posteriormente sirvieron para el juicio. Posterior a la denuncia, lo que se fue desarrollando fue la investigación para enclarecer los hechos. El jugador fue citado el día 20 de enero de 2023, donde se presentó voluntariamente en una comisaría para prestar su declaración acerca de los hechos. Y aquí entró en un error gigantesco el brasileño, porque él desarrolló una declaración totalmente contradictoria acerca de los hechos. En pocos minutos él estableció de forma diferente que primero no conocía, después que posteriormente sí la vio y la conocía, pero no tuvo contacto, digamos. Luego él declaró que hubo solamente una afelación desarrollada por la víctima para con él, totalmente consensuado obviamente, no admitiendo en ese momento acceso carnal alguno. Entonces, más la declaración totalmente contradictoria, más la evaluación de las pruebas donde el juez tomó en cuenta, el testimonio de los testigos, las grabaciones de la cámara de seguridad de la gran discoteca de Barcelona, también las muestras biológicas que fueron obtenidas tras los exámenes médicos que se había desarrollado la víctima, posee el hecho de agresión sexual. Todos estos argumentos dieron lugar a una decisión del juez, donde él, tras evaluar las pruebas, decidió que había suficientes indicios de culpabilidad. Considerando la gravedad de las acusaciones, como dijimos, las contradicciones y el riesgo de fuga totalmente importante debido a la prominencia internacional y recursos económicos, el juez, el día 20 de enero de 2023, dictó la prisión previsional para Daniel Alves sin posibilidad de salida, es decir, sin fianza. A partir de ese momento, Alves pasó los próximos 14 meses de su vida en prisión. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo de este año, 2024, donde gracias a su posición económica, pudo pagar una fianza de un millón de euros, que lo deja en libertad hasta que se resuelva el caso. Obviamente con condiciones, como entregar sus dos pasaportes, presentarse todas las semanas a audiencia y cumplir una restricción perimetral de mil metros con la víctima. Y como datos de color, tenemos sus íntimos. Primero la mujer, que la mujer tuvo muchos comportamientos, al principio extraños, pero igualmente se pueden entender, porque bueno, al fin y al cabo era su familia, no es una modelo, con la cual él se casó en 2017. Y en su momento, al principio había declarado, yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó el respeto. Obviamente esta persona, la modelo, se fue alejando con el pasar del tiempo, cuando cobraba más importancia el caso, cuando se veía que todo estaba en contra del brasileño. Y finalmente se fue alejando de forma total. El padre Neymar fue otro que se alejó, porque este al principio lo había ayudado de forma económica tras su detención. Entonces, bueno, el padre Neymar le brindaba su cooperación de forma económica y posterior a la condena también negó asistirlo, dada la importancia del delito. También es necesario aclarar que la libertad provisional se le brindó al jugador porque la condena va a ser apelada, es decir, se van a analizar nuevamente todos los requisitos para convalidar o no la condena llevada a cabo por el Tribunal de Cataluña. Obviamente, lo que quiere buscar la defensa del jugador es demostrar que el delito no se cometió, que fue consensuado, también la defensa de la víctima busca no una reparación económica porque lo que lo ayudó mucho al jugador fue su caudal económico, pudiendo indemnizar daño moral o brindando una fianza de un millón de euros, pero perseguía más que nada una prisión con más años porque solamente son cuatro años y meses por un delito de agresión sexual. Ahora ya hablando un poco más en lo técnico, en cuanto a lo legal, sinceramente no sé ustedes, no hay ninguna opción favorable, me parece totalmente una forma de dilatar el tiempo y que el jugador goce de una libertad totalmente transitoria. Entonces, sinceramente, más pruebas no se pueden obtener para un caso que es lo que es. Fue un caso de agresión sexual con acceso carnal y que fue condenado incluso con muy pocos años. Hay que entender que él cometió el delito de agresión sexual más grave y solamente lo condenaron a cuatro años y meses de prisión. También recalcar cómo lo económico todavía juega mucho en lo judicial. Él se vio muy favorecido en cuanto a esto, porque a una persona totalmente común, a un trabajador común, de una empresa, ni se le hubiese ocurrido al juez dictar la libertad provisional. El único que podía verse benefición en esa situación era Daniel Alves, dando lugar a pagar una fianza de un millón de euros para así gozar de forma transitoria, recalco porque más pruebas no se pueden obtener para un caso que está totalmente cerrado, a mi parecer. Déjenme su opinión a ustedes y que solamente se está dilatando con el tiempo para poder gozar de una libertad totalmente transitoria.